hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de todo lo que nos dejo la citizen con así que vamos a ponernos manos a la obra como muchos saben el pasado 23 de noviembre se llevó a cabo una nueva citizen con si eres nuevo y no sabes qué es este evento bueno es el evento al que podríamos catalogar o encasillar en similitud con una games com o porque no una e3 pero pura y exclusivamente dedicada a star citizen llevado adelante por la empresa que tiene en sus manos la responsabilidad de llevar adelante el desarrollo del proyecto hablamos de cloud imperium games el mismísimo chris roberts nos comentó que se acerca la persistencia llamémosle parcial pero persistencia al fin la cual se irá manteniendo lo más posible parche tras parche trimestre tras trimestre esto es posible por varios factores algunos de los cuales hemos comentado en vídeos anteriores y uno de ellos es el server side o cs que se va a implementar en una primera interacción a partir del parche 3.8 con esta persistencia podremos mantener los créditos las naves y todo el progreso que vayamos haciendo de manera diaria semanal o mensual sin tener que sufrir los reseteos trimestrales a los que venimos acostumbrados a padecer claro que esto no quiere decir que se acaben los wipes o reseteos han dejado claro que de ser necesario por temas de nuevas características que requieran estos resets o situaciones similares bueno deberán hacerlos pero ya no serán tan frecuentes como hasta la fecha también comentaron que si el ocs funciona como internamente creen que funcionará y todo marcha viento en popa en el transcurso del próximo año 2020 quieren aumentar el número de jugadores por instancias recordemos que actualmente son 50 los cuales fueron sucesores de los 24 que podían conectarse hasta el parche 3.4 aquí entrará el debate de cuál será la medida indicada 100 150 250 jugadores pero lo dejaremos para otro vídeo que será muy interesante lo que podríamos llamar como una persistencia total podría llegar a lograrse también en dicho año hablamos del 2020 claro que no nos olvidamos del server machine o mallado de servidores y según nos dijeron en la conferencia anual se cree que podría tener una primera versión de ello hacia el año 2021 dato el cual confirma lo que se había charlado durante el evento de aegis dynamic cuando fue presentada la nautilus y donde los rumores que se dejaron entrever fueron acerca de que el server psi ocs estaría antes de fin de año el ocs dinámico a mediados del 2020 y el server machine a mediados del 2021 cambiando un poco de tema nos mostraron un nuevo modo de juego llamado teatro de guerra el cual se lo vio ya bastante terminado y podríamos tenerlo de cara al parche 3.9 este nuevo modo de juego al mejor estilo battlefield enfrentará a dos equipos de 20 jugadores cada uno los cuales librarán batallas en tierra y aire las cuales se dividirán en tres fases y tendrán una duración de 30 minutos con esto sig planea dar más jugabilidad y diversión a los jugadores pero sobre todo lograr obtener datos y estadísticas los cuales los lleven a desarrollar y o mejorar diferentes características la pregunta aquí es si todo esto no podría haber sido volcado directamente al pu o sea al universo persistente y me refiero de donde pueden obtener características diarias datos diarios dado que el 98% de los jugadores se desenvuelven en él en lugar de hacerlo en arena commander star marine y apuesto a que en un futuro próximo lo mismo va a suceder con este teatro de guerra pero mejor sigamos adelante hablando de nuevos desarrollos bueno nos comentaron y mostraron algo de las prisiones lugar donde irán aquellos que no sean fieles al imperio y persigan objetivos que los lleven a estar fuera de la ley allí deberemos trabajar para poder comprar nuestro oxígeno nuestro equipo nuestra propia libertad o incluso la libertad de un compañero y si somos audaces y nos gustan las grandes encrucijadas podremos escapar con mucha preparación y un poco de ayuda claro dado que estas prisiones estarán literalmente en el medio de la nada ya sea en una luna o planeta aunque en esta primera versión han confirmado que se encontrará en aberdeen una de las lunas de hurston se agregó el primer punto de salto a otro sistema algo que pedíamos o esperábamos hace mucho y por fin se hizo realidad aunque bueno en mi caso no fue lo que esperaba dada su semejanza con aquel visto en el año 2014 realmente esperaba algo mejor aquí tendremos que intentar que nuestra nave no salga del salto lo cual de suceder podría traernos graves consecuencias de las cuales lógicamente aún no se han hablado pero imagino que podríamos sufrir grandes daños o quedar en el medio de la nada misma o porque no en alguna dimensión desconocida pudimos ver un nuevo sistema hablamos de pyro el cual fue el punto de destino de dicho salto aunque sólo vimos bueno un vídeo una grabación una animación y aquí otra decepción al menos a nivel personal en el transcurso del año 2020 podríamos ver un nuevo sistema dependiendo el comportamiento del antes nombrado o cs y con ello estos puntos de salto nuevas animaciones vimos también al visualizar como ya no es imprescindible en movilas ante el requerimiento del cambio del under suite o traje y esto también tiene relación con las clasificaciones de armaduras que nos han comentado las cuales van a poseer cuatro categorías y serán armadura para combate armadura para especialización armadura para exploración y armadura para soporte o apoyo de esta manera deberemos saber qué tipo de armadura elegir ante una u otra situación que se nos presente dado que no será lo mismo entregar un paquete en daimard que hacerlo en los fuertes vientos y temperaturas heladas de microtech otra de las mejoras presentadas y que podemos disfrutar a partir del parche 3.8 que tendremos antes de fin de año como regalo de santa claus es que podremos desloguear y volver a loguear no sólo en los lugares que se acostumbran tales como área 18 lorvil olisar o grimex entre otros sino que también podremos hacerlo en las diferentes estaciones espaciales nos referimos a los rest stop o incluso las flamantes estaciones espaciales que se encuentran en órbita de los planetas hablamos de port tressler perteneciente a microtech everus harbor perteneciente a hurston y beijini point que corresponde a arcor y justamente hablando de microtech su zona de aterrizaje será new babash como muchos ya saben y la noticia aquí es que no tendrá zona de exclusión lo cual a diferencia de área 18 y lorvil sin dudas es un punto a favor para esta aquí en microtech hemos podido visualizar la primera versión del clima dinámico con vientos nieve tormentas agua e incluso el efecto causado por la humedad o temperatura los cuales afectarán no sólo a nuestros personajes sino también a nuestras naves en un futuro también aquí hay relación con la tecnología planetaria en su versión número 4 de la cual te hemos hablado en vídeos anteriores y donde todos los planetas y sus lunas comenzarán a usar esta nueva tecnología en resumen esta tecnología valga la redundancia nos va a permitir visualizar transiciones del espacio hasta tocar tierra sin sobresaltos en las mismas logrando además una distribución más realista de los biomas teniendo en cuenta la humedad la temperatura u otros efectos el señor tony zeta nos mostró la herramienta quantum con la cual logran una simulación del universo lo que les permitirá la obtención de una economía dinámica y realmente viva donde los jugadores serán actores importantes pero no absolutos dado que quienes van a equilibrar este sistema serán los npcs que en un primer momento serán simulados o sea no visibles dentro del verso logrando esa fluctuación económica que tanto veníamos pidiendo te dejaré el link debajo en la descripción de este vídeo para que veas donde te explicamos todo acerca de ello por último nos presentaron nuevas naves como suele suceder en cada edición de este evento y aquí fue el turno de la tan esperada carrack de la constructora ambil aerospace una nave dedicada pura y exclusivamente a la exploración la cual cuenta con una nave snoop o parásito hablamos de la piscis y un vehículo como lo es el ursa rover claro que no se mostró completa o terminada y difirió bastante de lo que el público esperaba lo cual trajo críticas y molestias en muchos bikers también nos presentaron el snoop de la carrack hablamos de la piscis la cual nos ha llegado en dos versiones hablamos de la c8 y c8 x difiriendo una de otra en dos armas más y un skin diferente ambas características son en beneficio de la versión c8 x la misma ya se encuentra en estado volable luego nos presentaron la mole de la constructora argo la cual es una nave minera y a diferencia de la mix prospector esta poseerá no uno sino tres rayos de minería de tamaño mayor que la nave de mix claro que varios se preguntan si hacía falta más naves de minería teniendo en cuenta que nos faltan tantas otras mecánicas lo cierto es que parecen querer llevar adelante el ejemplo que nos mostraron en la conferencia de toniceta porque también nos hablaron de una nueva nave concepto la cual será una mini refinería y será la compañera ideal para la mole o la prospector porque no y aunque esta fue elegida por la gente bueno era algo obvio dado que las opciones que tenían enfrente eran otra nave de transporte y otra nave más de combate si otra más así que punto a favor para quienes hayan participado de la votación para finalizar hicieron deleitar a propios y extraños con una nueva versión de la drake kraken en su versión privater esta nave portaaviones o mejor dicho portanaves llega con su versión comercial donde monta tiendas en su interior convirtiéndose en un shopping volable y como lo anticipamos en el discord del canal se encontró a la venta días atrás viéndose agotado todo su stock ante comerciantes del verso que ya sueñan tener a diferentes NPCs trabajando en estas tiendas mientras ellos cuentan sus ganancias por miles en su habitación privada que opino de esta citizen com bueno lo voy a dejar para el próximo vídeo dado que este se nos ha hecho muy largo pero hay muchas cosas con las cuales me sentí decepcionado fue algo así como entrar a una tienda e irme con las manos vacías así que bueno citizens hasta aquí el vídeo de hoy aclararles que la falta de subir vídeos tan seguido estos últimos días dado que alguien me lo preguntó se debe a que bueno ando con algunas remodelaciones en casa pero pronto volveremos a la actividad acostumbrada si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y discord que encontrarán abajo en la descripción no se olviden de darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo contenido si les gustó sirvió e informó este vídeo pueden dejarnos un like si no están suscriptos pueden suscribirse y sin robarles más tiempo nos vamos no sin antes desearles una gran vida a todos y decirles citizens si salen al verso ya saben vuelen seguro adiós y